comenzamos nuevamente un nuevo vídeo aquí andamos al 100 andamos al 100 quien vino ya quien es ella su tía neidy su tía neidy vino si le empieza a hablar pero él en inglés va a hablar como yo desde que estaba en la pancita le hablaba en inglés verdad mi amor viejo viejo va que es quien es ella a vaya que es mi tía dice pero viene cansada dijo allí a del sitio donde las compró le dijo allí por eso a donde las compró le dijo él en inglés habla va que no le entiende usted no dice vaya vaya mi gente que aquí andamos mire que acabo de venir de la milpa fui a traer unos elotes cabalito me salió la costaladita yo dije voy a sembrar unos macanazos para para este la tamaleada y ahí también como la sonia quería el tamales quiero ver po chicas ustedes a nuestro nivel va y ya la van a estar y no tiene nada le van a comer los pies no porque tiburones hombre se lo va que le van a morder los pies sí ajá va quítelo ya va a ver y póngale el pie así enfrente ve ya va a ver tenga cuidado vaya pues se lo van a morder vaya mira neidy cabalito salió mira cabalito no dejé pero ni uno pero ya había traído unos para coser cabalito va que usted ya se comió un elote mi amor vaya pues quiere saludar allí tírenle un besito pues un saludito dígale tírenle un besito a los suscriptores que lindo ajá usted es un bella suba de las cejas así ay qué lindo ay hombre vaya pues entonces ya voy ya vengo vamos a pausar dijo y seguimos y seguimos mi cielo hermoso ¡Pim, pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Tal vez pueda bailar... ¿Y cómo no lo vas a poder? ¡Y si pasa al tabaco, ya! ¡Dé moleco! ¡Dé moleco! ¡Dé moleco! ¡Ya está bien! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Lía, lía! Eso es. Es óptica. Viejo, ponle pe, ponle. Démosle. Viado, bailemos viejo. Vaya, morir de la torta. limpi, 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 limpi... esto se baila así, digale este Luis vuelve loco a Lía, muchachos ya ve esto, mucho, vamos hacerle por aquí donde va más duro le hagan para atrás pero a ver cómo aprende cosas Lía porque sólo el solito lo aprende así somos, miren qué bendición miren, sí, bendición de Dios ¿Cómo no va a prender la Sonia? Sí Sonia, mi mamá lo dejó directo tirando besitos Esa es de la miel para nosotros, para Luis que Luis sembró unas dos matas otra vez y pues miren llegó la bendición a nuestro hogar si hubiera sembrado en segunda todo lo que yo había pensado Vieron Lian como come elote Sí Qué bonito Gracias a Dios Hola Lian le gustan los elotes Utsica Este Lian es tremendo Este Lian es tremendo miren miren ¡Ay! ¡Só malo! Vaya miren esta es la cabalito me salió la costaladita de donde corté el lote miren casi, casi este casi este me salió más de lo que traje para el lote porque la vez pasada una costaladita traje de la más chiquita para tamales si si me salió la costaladita más pequeña ajá y una o dos matas eran si ya trajo dos veces para cocer rojo vaya tío no me mordieron no lo mordieron vayan miren cabal si uno si uno hubiera salsa verba porque yo tenía pensado sembrar la mitad de lo que he hecho de milpa de este segunda ajá de maíz si pero uno nunca sabe tanto si pues pero ahí está así que vamos a ya voy a traer trocito y vamos a para sacar hojas tamales de elote la última tamaleada la última tamaleada del año tío en diciembre noviembre tío no los tire pues y la libana anda ensayando ah pero le aviso le va a mandar un mensaje ya van a ir a matilde miren que lindo se mira al cielo oye 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 buenas ay no a que andamos yo veo que quieren y no quieren entrar esos elote sí eso dice el niño oye 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 como llora el niño enséñame oye venga oye como llora el niño oye 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 o functioning oye 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 Vete a freno viejo, porque hay... ¿Cómo llora el niño? ¿Cómo llora? ¿Cómo le hace? Ya no quiere. Conchito de mi corazón, ¿cómo llora usted, mi amor? Mire, me enseñe a su tía cómo llora. Lían. ¿Cómo le hace? Calzones todos. Yo creo que está bueno así. Cochito. Amor. Qué bonito mira el cielo. Bien celestito es. Venga a ver, venga a ver. El cielo es azul. Celeste. Aquí arriba está oscuro. ¿Quiere ver, mi amor? ¿Quiere ver? El cielo es celeste. Está bueno. Sonia, mira allá. Mira allá. Mira allá. Sí. Así que aquí vamos a estar compartiendo, vamos a estar preparando los tamales de elote. Y que Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video con este rico baile. Bendiciones. Oye. Igual quedó Ramón. Bendiciones.